La educación es fundamental para la felicidad. Es el principio en el que descansa la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. La carrera Ciencias de la Educación, además de su sistema presencial, tiene la carrera a distancia. Un cientista de la educación puede desempeñar funciones como Consultor Proyectista Asesor psicopedagógico y educación especial Responsable en la ejecución y evaluación de proyectos socioeducativos Responsable del diseño e implementación de programas de educación de adultos y alfabetización Capacitador de recursos humanos de entidades públicas y privadas Asesor de tecnología educativa Consultor académico Responsable académico de instituciones educativas Responsable de instituciones de educación regular y educación alternativa Responsable de programas de educación popular comunitaria La superioridad indiscutible de unos pueblos sobre otros no reside en la diferencia de raza Si no se debe a la divergencia de la educación de la juventud Evitamos hacer parte de la gran familia de Ciencias de la Educación ¡Escreamos! 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 Soy educación Siento educación Soy un cientista de la educación Soy...